Estamos muy cercanos a terminar un año y comenzar otro. Uno de los deseos mayores que siempre expresamos a todo el que se nos acerca es feliz y próspero nuevo año. ¿Pero qué significa tener prosperidad? Pues significa tener muchas cosas buenas de todo, porque la prosperidad es integral. La prosperidad no es solo riqueza, no es solo lo monetario, es que estés bien en salud, que estés bien en emociones, que estés bien en un conjunto que eres tú. Y hoy vamos a abordar algo tan importante para poder comenzar a ser prósperos. Así es que pon mucha atención a lo que ahora vamos a tratar. ¿Verdad? Se trata de soltar, de dejar ir las cosas que te están estorbando y que no permiten que tengas prosperidad. Por ejemplo, si tienes acumuladas muchas y muchas y muchas cosas que dices que las vas a utilizar en determinado momento y ya son un año, dos años o más, que ni siquiera las has vuelto a ver y están acumulando polvo, es el momento de soltar y dejar ir. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque esto es antiprosperidad. Necesitas dejar un espacio para que lo bueno llegue a tu vida, para traer las cosas buenas a tu vida. Así es que suelta, deja, regala, encarga o deja que alguien más ocupe lo que tú ya no vas a ocupar. Pero hay algo todavía más importante. ¿Qué acumulas en tu alma? ¿Qué acumulas en tus emociones? Tristezas, resentimientos, odios, envidias. Pues eso también es extremadamente importante, que lo dejes ir. Porque así como cuando acumulas cosas viejas, te estorba y es una molestia, las otras también te van a estorbar más y van a ser una molestia y un peso que cargas sobre tus espaldas. Así es que suelta todo aquello. Y así como vas a soltar y desempolvar las cosas viejas, suelta, desempolva tus emociones. Entonces, crea ese espacio para que cosas buenas comiencen a llegar. Hazlo, prueba, hacerlo y vas a ver los estupendos resultados que tienes cuando dejas ir para que llegue algo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!